¿Qué tal sobrinos? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos otra vez por aquí en mi canal de YouTube. Bienvenidos sean a este video que va a ser un boom y va a ser un notición para todos los fanáticos de Clash Royale que ya estamos pues esperando un poquito de novedad y no tanto de lo que hasta ahora ha llegado. Y es que sobrinos se ha anunciado, se ha confirmado que vendrá una próxima actualización de Clash Royale, una nueva actualización a Clash Royale y la verdad es que las cosas que prometen están súper interesantes. Antes de entrar en materia los voy a invitar como siempre a que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Regálenle un like a este video sobrinos, los likes son súper importantes para nosotros y también mencionar que toda esta información fue obtenida gracias a Clash with Ash. Seguramente ya lo conocen, un youtuber muy famoso de Norteamérica que hace videos de Clash Royale en inglés. Clash Royale y Clash of Clans según yo hace videos en inglés. Ahorita lo que les voy a platicar ahorita ya lo platicó él en inglés. Les voy a dejar la liga del video en la descripción por si quieren verlo en inglés porque ni siquiera tiene subtítulos y bueno, si quieren verlo nada más en español pues quédense en este video porque vamos a revisar todo lo que ya está confirmado o al menos pues introducido en el juego. Son noticias que ya andan por acá, vamos a comenzar directo. La verdad es que no tengo tanto tiempo o no quiero que este video se haga muy largo. Así que vámonos directo a la información sobrinos. Nos comenzamos primero por Reddit. Reddit ya se la saben que regularmente tiene un montón de información filtrada de todo, de todo tipo y casi siempre sobrinos cuando Supercell anuncia algo, alguna novedad lo hace primero en Reddit que en cualquier otro lado. Y este post, esta entrada ha sido publicada en Reddit sobrinos. Para los que no saben inglés les voy a decir brevemente, no lo voy a leer todo, pero básicamente Supercell está avisando que pues quieren romperle en 2019. Saben que el juego no le está pasando tan bien y que ya tienen algunos planes que van a estar discutiendo o que ya han discutido a lo largo de estos últimos días. Dentro de lo que han discutido es una forma totalmente nueva de jugar Clash Royale. Una forma totalmente diferente, algo que no estamos viviendo ahorita de jugar Clash Royale. Eso suena súper, súper interesante. Se vienen las guerras de clanes 2.0 también, sobrinos. Guerra de clanes 2.0. No se ha dicho detalle, gran detalle de nada. O sea, sabemos que van a venir cosas, todavía no sabemos exactamente qué son. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle otras cosas bien interesantes, ¿no? Luego se viene que van a arreglar toda la cool stuff, las cosas interesantes, las cosas padres que ya conocemos, llamamos, todo lo que ya existe van a hacerle algunas modificaciones para que se vuelva mejor, para que vuelva a atraparlo. De nuevo no sabemos exactamente qué es, ¿no? El sistema de trade tokens va a recibir cambios y finalmente una actualización opcional para arreglar algunos bugs. Entonces, son un montón de cosas, la verdad es que son un montón de cosas. Se ven bastante interesantes. Llama sobre todo la atención el nuevo modo, eso de que van a meter un modo totalmente nuevo de jugar Clash. Las guerras de clanes 2.0 también me llaman mucho la atención. Y finalmente arreglar todo lo que ya tienen, eso creo que les surge, ojalá que empiecen por el emparejamiento, el ladder, que creo que es lo más crítico. Pero bueno, algo, algo sobrinos que ya se mencionó ahí mismo a lo largo de la entrada de Reddit, es que parte de estas novedades es que vamos a poder tener nuestros propios desafíos. Así como ahorita yo me puedo meter al juego y crear un torneo para ustedes, voy a poder hacer también desafíos. Voy a poder hacer desafíos. De nuevo, no sabemos exactamente de qué va, cómo van a funcionar, pero yo me imagino que va a ser algo así como que, ok, quiero regalar algo en mi canal de YouTube. Voy a hacer un desafío de 10 victorias, de elección, o no sé, o con cierto mazo, que yo voy a decir qué mazo. Se van a meter ustedes, mis sobrinos, a jugarlo y, no sé, los primeros 5 que lo terminen, me mandan una captura terminado y se van a ganar un premio, ¿no? Algo así, algo así, me imagino. O quizá tú eres líder de un clan competitivo, quieres poner a practicar a tus jugadores, ¿cómo lo vas a hacer? Ok, mazos clásicos, vamos a meter, voy a crear unos 3, 4 mazos diferentes que jueguen nada más con ellos y que se maten como en el Fornas, ¿no? Algo así, algo así, es lo que me imagino yo, pero, sobrinos, tenemos que esperar para ver exactamente cómo va a ser esto de crear nuestros propios desafíos, ¿no? Pero bueno, eso apenas es el principio, eso apenas es el principio, sobrinos, viene ya la información buena, la información sabrosa, la información que, ay, nada más de acordarme, ya me estoy emocionando. Porque chequen nada más lo demás que ya está dentro del juego, ¿no? Esta captura que están viendo en pantalla, sobrinos, disculpen la forma tan rudimentaria de presentarla, pero bueno, es lo que hay. Esto es una captura de pantalla de minería de datos del APK de Clash Royale. Alguien, uno de estos dataminers que se dedican a escarbarle y escarbarle a las aplicaciones, en este caso a Clash Royale, ha descubierto todos estos datos que ya están dentro del juego. Todo esto que ven ya está dentro del juego. ¿Y qué es bueno? Comenzamos con eso de tilemap, que van a ser como una actualización, un poquito de cambio a cada arena, dependiendo del modo de juego en el que estemos. También no queda muy claro, pero me imagino que va a ser así como, por ejemplo, en dos contra dos, pues ya sabemos que hay una torre del rey más grande, ¿no? Entonces, ese simple cambio, a eso se puede referir, ¿no? Que cada arena va a tener esta opción a cambio. ¿Pero qué cambio? Pues vean lo que hay debajo del dos contra dos y es tres contra tres, sobrinos. Aparentemente, nos va a llegar un modo de tres contra tres, lo cual obviamente va a requerir que cada arena, pues, tenga alguna imagen diferente, ¿no? No sé si en la torre del rey vaya a ser triple, no sé si vaya a ser más ancha la arena, no sé, no sé qué le vayan a hacer, pero ya está planeado, sobrinos, un tres contra tres, lo cual viene muy bien, ¿no? A continuación, King of the Hill, King of the Hill creo que también todos lo sabemos, algo así como rey de la pista, King of the Hill, algo así como captura la bandera, no sé, como quédate, sobrevive, sobrevive, derrota a todos. En los partidos competitivos, el modo de rey de la pista consta en que, por ejemplo, yo y dos amigos más jugamos contra ti y dos amigos más, yo juego contra ti, te derroto, yo sigo jugando, va tu siguiente jugador, me lo vuelvo a despachar, va tu tercer jugador, ese tercer jugador me gana y le gana a mis dos compañeros y entonces tú ganas el partido, no sé si me explico. Creo que el King of the Hill está bastante claro, a mí me encanta ese formato, ojalá que sea algo así y también parece, sobrinos, que va a llegar un modo ya incluido así dentro del juego. Y posteriormente, No Towers, No Towers es el siguiente que vemos por acá, ojo que tenemos King of the Hill individual y King of the Hill dos contra dos, lo cual suena bien. A continuación, la siguiente filtración, el siguiente archivito que ya está por ahí dice No Towers, es decir, sin torres, sin torres, esto podría ser quizá el Touchdown, ya sabemos que en Touchdown no hay torres, o quizá llegue un modo nuevo, un modo nuevo sin torres. No me imagino que sería, podría ser algo similar a lo que hicieron de asalto cuando se lanzó Brawl Stars, de que en lugar de torres había que destruir la caja fuerte, no sé, no sé qué sea, pero hay un archivo de No Towers sin torres. Y a continuación, PVE, Player vs. Everyone o Player vs. Everything. Este modo de juego también luce bien interesante, esto significaría que, por ejemplo, yo voy a entrar a este modo y me voy a enfrentar quizá a una oleada de cartas de algún rival, que no sé qué sea, lo voy a derribar y a lo mejor va a hacerse más fuerte, como un tipo de supervivencia, ¿no? O quizá, o quizá simplemente sea yo contra un montón de gigantes, o yo contra dos jugadores, no sé, no sé, se pueden hacer un chorro de cosas y por eso se llama Player vs. Everyone o Player vs. Everything, ¿no? Este, se refiere a un modo en el que tú, tú solito vas a estar compitiendo contra Dios sabe qué tantas cosas, de verdad podría ser cualquier cosa y eso, sobrino, se ve genial. Es como un modo de defensa, ¿no? Salva tus torres de todo lo que te voy a tirar, ¿no? Entonces, eso, sobrinos, a mí me late muchísimo. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo llega todo esto? ¿Cuándo llegan todas estas actualizaciones? Primero, creo que es importante mencionar que ya antes ha habido este tipo de información, este tipo de minería de datos, con cosas que nunca llegaron al juego. Por ahí tengo, de hecho, mi video con cartas que se anuncian y no llegaron, como el Golem de Lava, por ejemplo. Cartas que se metieron al juego, mucha gente las vio, todo mundo las difundió y al final no llegaron, ¿no? Entonces, ojalá que no pase aquí. Yo creo que mínimo uno de estos modos sí va a llegar, pero, sobrinos, todo esto, recuerden que son filtraciones, es minería y no necesariamente todo lo que estamos viendo va a aparecer en el juego, ¿no? Pero bueno, lo que sí va a aparecer, ¿cuándo? Primero, primero Supercell ha confirmado que la primera actualización va a llegar para finales de enero o principios de febrero. Es decir que dentro de dos o máximo cuatro semanas recibiremos la primera de estas actualizaciones que estamos viendo. ¿Y qué creo yo que va a tener? Yo creo que esta va a ser una pequeñita, seguramente esta actualización no será muy grande. Acabamos de tener una relativamente grande con este tema de los skins dorados, etcétera, los niveles estelares. Entonces, yo creo que para finales de enero o principios de febrero, como mencionan, nada más llegará lo de revolucionar o cambiar el modo de los trade tokens y el arreglo de errores. Yo creo que ahí nada más va a llegar eso. ¿Cómo sería este tema de los trade tokens? De nuevo, no tenemos confirmación, pero yo me imagino, yo supongo o a mí me gustaría que dejaran de existir las calidades de token, ¿no? Que dejaran de existir las calidades de token, que simplemente hay status trade token y yo puedo cambiar una legendaria por 250 comunes. O puedo cambiar una legendaria por 50 especiales o por 10 épicas. Igualmente puedo cambiar mis 10 épicas por 50 especiales, etcétera. Es decir, intercambio equivalente, digamos, ¿no? Obviamente no vas a cambiar una legendaria por una común, pero a lo mejor sí por 250 comunes. A lo mejor vale la pena, a lo mejor tienes 10 chispitas que nadie quiere y tú quieres pandillas y ahorita nada más tienes un token legendario y no token común. Entonces, si eliminamos las categorías de tokens, vamos a poder cambiar cualquier cosa por cualquier cosa. Yo creo, ¿no? Yo creo. A mí me gustaría que fuera eso. No me dan caso, a lo mejor estoy loco, pero díganme ustedes qué piensan, ¿no? Este, esto, esto llegaría, Sobrinos, para enero entonces, ¿no? Principios de febrero. Y lo demás, lo demás, ya el hipotético 3 contra 3, King of the Hill, Player vs Everyone, ¿qué más será? Este, No Towers, todo lo demás, todo lo demás, las guerras 2.0, todo esto llegaría para el aniversario de Clash Royale. Es decir, para marzo, para el mes de marzo, si recuerdo bien. Estaría llegando la gran actualización que ahí sí, ahí sí, Sobrinos nos traería modos de juego totalmente nuevos y quién sabe qué tantas cosas más, ¿no? Seguramente nuevas skins, no nada más niveles estelares, sino quizá, quizá skins para más jugadores. Entonces, seguramente nos traerá esto de los nuevos modos de juego, quizá una nueva arena, qué sé yo, qué sé yo. La verdad es que pueden ser un montón de cosas. Clash Royale, yo creo que lo van a arreglar. Mucha gente ya no está contenta con el juego. Ya es aburrido jugar ladder arriba de las 4,500, 5,000 copas. Ya no hay motivantes para seguir. Entonces, yo creo, Sobrinos, que a más tardar para el aniversario, todas estas sorpresas, o al menos algunas de ellas, llegarán para motivarnos a retomar nuestro Clash Royale, nuestra cuenta, que quizá ya no nos tiene tan contentos. Quiero ver sus comentarios, Sobrinos, voy a estar muy al pendiente de ver qué dicen, qué dicen en los comentarios. Estaré ahí atento de estarles respondiendo para continuar con la conversación de todas estas novedades. Yo lo veo súper interesante. Ojalá, ojalá que Supercell, pues, nos traiga de verdad todo esto que estamos viendo. Ojalá que la de este mes incluya algo interesante para motivarnos. Y ojalá que regresen recompensas a los torneos. No sé, no sé, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Vamos a esperar. Por lo pronto va a ser todo, Sobrinos. De hecho, ya hasta se me alargó el video un poquito más de lo que esperaba. Así que me voy a despedir. Gracias por ver. Recuerden, Sobrinos, tengan la bondad de ser felices. Esto ha sido todo. Adiós.